El hotel no está tan mal como pensar Hay disparos entre un árbol y una ráfaga de viento en la ventana En la calle un niño roba a la gente Que se esconde de la gente, por vergüenza no le va a mirar Y una puta me sonríe y ahora Me tira la flor que adorna la bañera Me recuerda la escalera que me hacías bajar para besarte el sexo Como una ropa corta, me endurece tu recuerdo Y dime que... Voy a tener que volver a pedir que no me pase nada No hay más que un cuerpo en el suelo pensando en tu aliento Que empiezo a finir Vas a tener que volver, no sé Si esta noche habrá como un viento Ay amor Que duele es como el viento que hay cerca En todo este desierto me ves Que se me abre la boca Que se me abre la boca Ay amor Cargado del revuelo Cargado del revuelo La luz Que amanece diciendo que tú Soy diez más ahora Hay una mujer maldita Hay una mujer maldita Que de agua retienda triste Y un poco rojo de la flor Y de medias Hay un hotel Con mi niño caudón De gandito robado Y una lama a mi lado Que vino a cobrarme el amor Que en la calle sonrió a tus paredes Que vino a matarte Que vino a matarte Que vino a robarte A pedirme perdón por los vayas Que sin vio a brindarme el calor Que tu cuerpo no dio Que si no quieres venir Nueva charco de sangre Y luego llega el desastre De tocarme solo Hay más canciones cobardes Ni ramos de escondos Y si te quieres venir Tráete una copa de vino Con una sonrisa cariño De maracón de suspiros Y si te quieres venir Tráete una copa de vino Y si te quieres venir Tráete una copa de vino Y si te quieres venir Tráete una copa de vino a matarte Tráete una copa de vino Que vino a robarte La voz A pedirme perdón por los vayas Hay una mujer bandita Que me hable de tienda Un black stage Y un rock and roll en el ex Vuelvo a verte, morena entre la gente Tan guapa como siempre, pero ahora en los hoteles muerdo otra rampa interior Vuelvo a verte, sonriendo en los andeles Tapándome la zona y me calaba en el coche Callando esta noche, gritando yo ni nada Vuelvo a verte, morena entre la gente Tan guapa como siempre, pero ahora en los hoteles muerdo otra rampa interior Vuelvo a verte, sonriendo en los andeles Tapándome la zona y me calaba en el coche Callando esta noche, gritando yo ni nada Vuelvo a verte, sonriendo en los hoteles muerdo otra rampa interior Vuelvo a verte, sonriendo en los hoteles muerdo otra rampa interior Apágueme el infierno, que tú, si allí estás la noche, y tú, yo, pues, ay, amor, si quieres venir, que no eres con la piel, y tú, yo, 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 yo. Bueno, de verdad, tú, yo, que tú, si allí estás la noche, y tú, yo, 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 yo. que no eres como nadie que no eres bueno ay amor bueno Ay, amor